señoras y señores buenos días buenos días buenos días cómo están ustedes cómo amanecieron feliz comienzo de esta semana feliz comienzo de esta semana maravillosa feliz comienzo de esta semana maravillosa hoy con la luna en bilbo feliz comienzo bueno recordándoles a ustedes con mucho cariño a la gente de la membresía a las personas de la membresía de nuestro canal de youtube kermen ramírez h vamos a tener una reestructuración hermosísima productiva maravillosa exclusiva y especial algo para que ustedes lo puedan compartir a diario algo para que ustedes lo puedan compartir a diario o sea lo puedan disfrutar al máximo por otro lado recordándote que posiblemente hoy posiblemente hoy le vamos a dar acceso a las personas que son miembros de nuestro telegram de nuestro telegram hermes ramírez el iluminado el telegram telegram hermes ramírez el iluminado ahí lo tiene telegram hermes ramírez el iluminado vamos a dar apertura una prueba vamos a tener vamos a tener unos minutos para que ustedes puedan disfrutar de todo el contenido al máximo ok van a ser unos minutos voy a abrir el sistema unos minutos ok y lo más importante y lo más importante es que ustedes van a tener la dicha poder contar con este sistema ahora tienen que aprovecharlo al máximo déjeme si llegamos a los mil hoy hoy tenemos una apertura ok hoy vamos a tener una apertura 28 de octubre del año 2024 10 1 2 6 1 1 8 2 8 10 1 yo no me voy a ir yo no yo no me voy a poner a inventar aquí yo no me voy a poner a inventar aquí aquí tengo entonces la misma cuadratura esta me da esta vamos a ver 1 2 2 8 0 la misma cuadratura de aquí me da estando la cuadratura de aquí ok entonces tengo números pares 12 12 28 80 01 ya 12 28 80 01 18 20 ok voy a mi número de dos cifras PIC 2 estoy en Estados Unidos si tienes los de México y tienes los de Colombia tienes los de España usted me lo envía a través de nuestro canal de YouTube Hermes Ramírez H por ahora tenemos los de Estados Unidos quiero conocer los de México para poder hacer los análisis con ustedes ok necesito los de México como es en España como es en Colombia como es en Perú como es en Chile como es en Argentina como es en República Dominicana bueno la gente de República Dominicana me conoce y allá en República Dominicana hemos tenido maravillosos aciertos muy pero muy importantes aciertos lo digo de manera pública ok tenemos el PIC 2 yo agarro el 12 el 12 agarro 28 28 agarro el 80 agarro el 01 agarro el 18 ok no tengo más vamos con 3 cifras el 20 también no lo debo por fuera 3 cifras 128 280 80 801 012 y si tú quieres y si tú quieres puedes agarrar las esquinas ok puedes agarrar las esquinas puedes agarrar las esquinas entonces agarro y en Estados Unidos el PIC 3 anoto vamos a ver aquí tengo 128 128 28 280 280 801 801 012 012 246 2 4 6 agarramos 101 101 yo puedo agarrar yo puedo agarrar por ejemplo 268 268 puedo agarrar vendo más ninguno ya ya lo tenemos entonces tenemos los PIC 3 tenemos un número de 3 cifras ok vamos ahora con 4 cifras 8 10 11 8 10 9 3 2 2 y agarro tú te preguntarás cómo lo hago cómo lo hago la experiencia la experiencia 1 2 8 1 estoy anotando 2 8 0 0 2 8 0 0 8 80 19 8 0 19 0 1 23 0 1 2 3 2 4 6 2 2 4 6 2 pero también tengo el 1 0 1 2 y ya lo tengo ok ya lo tenemos esa es la información numerológica ahora vamos a ver vamos vamos a ver qué dicen las cartas del tarot de acuerdo a tu numerología vamos a poner este momentico aquí ok fíjate vamos a ver qué dice de acuerdo a tu signo zodiacal ok aries vamos a ver qué dicen las cartas para el día de hoy prepárate porque esto habla que tiene que ver algo relacionado con una sensación de dolor de preocupación y de angustia ok en tu numerología 1 vas a estar envuelta en algo espiritual vas a en numerología 2 hay una persona que se acerca a ti numerología 3 hay un compromiso una firma un documento legal en la numerología 4 vas a prepararte para estudiar algo en la numerología 5 vas a estar sentimental en la numerología 6 vas a hacer negocios en la numerología 7 vas a tener revelaciones si eres numerología 8 vas a organizar un proyecto un trabajo un negocio si eres numerología 9 te cuesta con trampas aries veo que esto habla de una situación de dolor de preocupación de anhelo de deseo de estar con alguien o desear de que alguien se acuerda no se haya ido de tu vida Tauro veamos copas Tauro si eres numerología 1 vas a estar sentimental si eres numerología 2 hay una ruptura si eres numerología 3 hay un rompimiento de familia si eres numerología 4 Tauro vas a inscribirte vas a estudiar vas a formarte si eres numerología 5 vas a estar sentimental si eres numerología 6 te vas a preocupar por tu familia si eres numerología 7 desarrollar lo espiritual eres numerología 8 hay una falta de respeto si eres numerología 9 te va a preocupar tu salud Tauro veo que durmiendo vas a sentir una presencia espiritual que te va a dar revelaciones prepárate en tu signo Tauro vamos a ver Géminis 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 si eres numerología 1 abrázate quírete date el amor que te mereces si eres numerología 2 cuida con un rompimiento sentimental si eres numerología 3 te culpan de algo que no tiene nada que ver contigo si eres numerología 4 cuida de una trampa si eres numerología 5 en la puerta de tu casa vas a sentir cosas eres numerología 6 luego pierdes tu posición numerología 7 vas a sentir cosas paranormales vas a tener experiencias paranormales eres numerología 8 hay un mal agradecimiento y eres numerología 9 desarrollarás tu espiritual veo que Géminis veo que alguien va a llegar a tu vida y pueda que se convierta en alguien muy importante para ti que sea un horóscopio cáncer cáncer eres numerología 1 vas a hacer un viaje numerología 2 hay un encuentro con alguien que te gusta numerología 3 vas a vivir un romance con alguien numerología 4 con una trampa que te vayan a hacer por causa de dinero si eres numerología 5 vas a estar sentimental si eres numerología 6 cuídese de un negocio que no le convenga si eres numerología 7 veo que te vas a envolver en algo espiritual si tú eres numerología 8 vas a desarrollar lo espiritual y si eres numerología 9 hay un viaje inesperado cáncer veo que las cartas del tarot en tu signo zodiacal te van a hablar muy enérgico de algo que te interesa saber espera tu signo Leo Leo si eres numerología 1 vas a desarrollar todo lo que tiene que ver con la parte espiritual si eres numerología 2 alguien está acechando tu casa si eres numerología 3 un dolor una mentira un engaño si eres numerología 4 cuídese usted de que alguien le robe algo más apreciado que tiene si eres numerología 5 te harás un cambio de look si eres numerología 6 sacarás de tu vida una persona que no mereces si eres numerología 7 desarrollarás la parte espiritual eres numerología 8 te quitarás de encima personas que no merecen estar a tu lado y si eres numerología 9 prepárate porque vas a tener presencias sueños o revelaciones espirituales Leo veo que algo pueda que te haga llorar de una manera incontrolable espera tu signo zodiacal Virgo si eres numerología 1 sacarás de tu vida una persona que no merece estar a tu lado nace una criatura si eres numerología 2 matrimonio si eres numerología 3 hay una infidelidad o una ruptura si eres numerología 4 te culpan de algo que no tiene nada que ver contigo si eres numerología 5 veo que cuidado con dolores de cabeza migraña malestar en el cuerpo si tú eres Virgo numerología 6 alguien te va a hacer como que hacer pasar una vergüenza una pena si eres numerología 7 descubres una infidelidad si eres numerología 8 alguien te miente descubres una mentira y si eres numerología 9 te asociarás con alguien de mucho poder Virgo veo que hay personas que han estado contigo en tus peores momentos hay otros que se han alejado de ti escucha tu horóscopo en el día de hoy Libra veo que numerología 1 vas a estar sentimental si eres numerología 2 petición de matrimonio si eres numerología 3 descubre que te están mintiendo que te están engañando si eres numerología 4 desarrollar a lo espiritual si eres numerología 5 hoy pagarás una deuda si eres numerología 6 veo que te vas a quitar de encima una persona bastante tóxica parlanchina conversadora numerología 7 veo que vas a estar envuelto en algo que te va a hacer un cambio de vida un cambio de look un cambio personal pero buscas el camino religioso si eres numerología 9 recibirás dinero bienes o herencia perdón numerología 8 y si eres numerología 9 te vas a encaprichar con alguien que no merece estar a tu lado Libra vas a tener una conversación diáfana sincera con Dios te hará revelaciones Scorpio si tú eres Scorpio Lizette tengo un compromiso contigo hoy hoy te voy a ver Scorpio si eres numerología 1 petición de matrimonio nacimiento de un amor si tú eres numerología 2 cuídese de una trampa con alguien que le mienta y usted descubra su mentira si eres numerología 3 vas a vivir una infidelidad una ruptura vas a descubrir algo a nivel sentimental si tú eres numerología 4 de Scorpio alguien sale de tu vida si eres numerología 5 vas a descubrir que alguien está siendo honesto honesta contigo si eres numerología 6 harás negocios te veo firmando contratos si eres numerología 7 pacto de matrimonio eclesiástico por iglesia pacto de matrimonio numerología 8 dos personas que llegaron a amarse una vez en la vida van a tomar cursos diferentes rumbos diferentes y si eres numerología 9 la relación está pasando por un trauma hay que acomodar hay que arreglar hay que mejorar Scorpio aquí hay personas que te van a endosar que te van a endosar sus culpas sin tú tener nada que ver en la situación aléjate de esas personas no te convienen si tú eres sagitario numerología 1 te veo mucho dinero si tú eres numerología 2 vas a firmar contrato si eres numerología 3 te veo conversando con alguien de negocios compra y venta de productos si eres numerología 4 a raíz de tu preparación a raíz de tu formación veo que empiezas a ganar dinero si eres numerología 5 te sientas a contar dinero si eres numerología 6 las ventas los negocios comienzan a fluir si eres numerología 7 vas a estar sentimental porque un sueño se te hace realidad si tú eres numerología 8 Scorpio veo que el amor comienza a fluir pero también la necesidad del dinero la necesidad del dinero y si eres numerología 9 cuidado que el dinero se te escape de las manos agárralo atrápalo vemos Scorpio 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 tenga mucho cuidado aquí que usted se sienta responsable que usted se sienta responsable vamos a ver que usted se sienta responsable por algo que no tiene nada que ver contigo vamos ahora con Sagitario vamos ahora con Sagitario Sagitario si eres numerología 1 una trampa una mentira si eres numerología 2 te destruye una relación sentimental si eres numerología 3 lastimosamente un divorcio si eres numerología 4 alguien te miente alguien te engaña si eres numerología 5 cuídate la salud si eres numerología 6 se pierde la posición si eres numerología 7 del signo de Sagitario alguien está jugando con tus sentimientos si eres numerología 8 cuídese de una trampa por dinero y si eres numerología 9 alguien no está siendo honesto leal sincero sincera contigo veo que vas a experimentar una revelación tan impactante que te va a dejar sin palabras espera tu signo zodiacal Capricornio eres numerología 1 la mentira se esconde la verdad aparece numerología 2 una ruptura separación por causa de una tercera persona numerología 3 si tú eres Capricornio numerología 3 una operación un tratamiento médico si eres Capricornio numerología 4 alguien te está haciendo una trampa si eres Capricornio numerología 5 cuídate la salud un tratamiento médico si eres Capricornio numerología 6 alguien no está siendo leal contigo no está siendo sincero si eres numerología 7 descubre que te están mintiendo que te están engañando o tú estás engañando o te están engañando te están mintiendo si eres numerología 8 una persona muy allegada a ti vas a descubrir que tiene deseos sentimientos y pensamientos hacia tu pareja y si eres numerología 9 te vas a liar con una persona para hablar de negocios te vas a liar con una persona para hablar de negocios hay una persona hay una esto de verdad Capricornio tienes que escuchar tu signo porque esto habla de un descaro esto es un descaro lo que vas lo que vas a escuchar es un descaro es un bien descaro una traición una mentira un engaño y esto va a ser un poco difícil habla del perdón indignación descaro Acuario Acuario si eres numerología 1 quítate tú para ponerme yo si eres numerología 2 un tratamiento médico te vas a hacer si eres numerología 3 te culpan de algo que no tiene nada que ver contigo si eres numerología 4 de Acuario veo que alguien quiere involucrarte en algo religioso si usted es numerología 5 veo que tienes que cuidarte de tu salud especialmente la respiración si eres numerología 6 hay un negocio que no se ha terminado de dar si eres numerología 7 preocúpate por tu bienestar preocúpate por tu salud si eres numerología 8 vas a tener un hecho curioso en una laguna en una laguna en un en un lugar en un lugar en un valle en un bosque en un parque vas a tener un hecho curioso en un lugar donde hay aguas y si eres numerología 9 cuídese de personas que digan palabras muy fuertes que vayan a herir sus actividades usted hará una obra de caridad y esta obra de caridad va a repercutir en su vida amiga y amigo del signo de Acuario Pisces nacidos y nacidas en el signo de Pisces tiene numerología 1 sin mucho cuidado vas a tener revelaciones y sueños premonitorios si eres numerología 2 terminas con una relación amistosa que no te conviene si eres numerología 3 descubres a alguien que no ha sido sincero o sincera contigo si eres numerología 4 todo lo que has construido todo lo que has levantado por descuido lo pierdes si eres numerología 5 sacará de tu vida una persona que no merece estar a tu lado si eres numerología 6 firmarás un contrato harás un negocio tendrás una importante negociación si eres numerología 7 vas a tener momentos de preocupación de angustia de inestabilidad vas a tener premoniciones antes de que sucedan si eres numerología 8 va a haber una discusión una discrepancia con personas muy allegadas a tu familia quizás alguien se tome atribuciones que no le corresponden y si eres numerología 9 alguien pueda que te haga pasar una pena o te haga pasar una vergüenza Pisces antes de que suceda vas a presentear algo a través de un sueño espérate en tu horóscopo escucha tu horóscopo vámonos a la sección de videos ahí los vas a ver y vas a analizar toda la información que yo te voy a dar señoras y señores les recuerdo a ustedes yo te invito y te invito de verdad si tú quieres un cambio de vida esto apenas está empezando apenas está empezando este proyecto está empezando es un proyecto donde no quiero adelantarme todavía yo quiero que tú entres y cuando tú entres yo voy a explicar todo como es paso a paso lo voy a explicar todo ok esto es algo único en su estilo es algo único en su estilo es algo para ti es algo para ti entonces bueno ya regreso con la luna en Virgo para comenzar con el horóscopo y yo no 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 Gracias.